Lesiones gravísimas, así encontraron el delito que cometió un ex policía bonaerense. Estamos hablando de la sentencia que recibió por el caso Claudia Lacorte. El tribunal por mayoría resuelve condenar a José Ignacio Salmo, de más circunstancias personales, a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas. A seis años y seis meses de prisión fue condenado el ex policía José Ignacio Salmo por lesiones gravísimas en perjuicio de Carla Lacorte, a quien hirió gravemente con un disparo en la médula el primero de junio de 2001, en el marco de un enfrentamiento con delincuentes, cuando la mujer, de por entonces 29 años, pasaba ocasionalmente por el lugar del tiroteo en Quilmes. No debemos alcanzar seis años, nueve años la tuvieron así. Que te persiguen toda la vida a las piernas de tus hijos cuando corran. ¡Hijo de puta! Solo estamos satisfechos con la lucha que dimos en todos estos años porque permitió que el policía ahora, antes de tirar, sepa que puede tener una condena. Pero sigue siendo una condena muy blanda con este tipo de asesinos. La corte quedó paralítica y ya fue sometida a cinco intervenciones quirúrgicas. Salmo podrá apelar la sentencia emitida por el Tribunal Oral Criminal 5 de Quilmes. La condena, o sea, la logramos después de nueve años de movilización y de estar completamente coordinados con otros casos. O sea, si alivio da, pero lo que da es justamente la satisfacción de la lucha y la pelea que hemos dado todos juntos. Lo que ocurrió con vos.